Mi cabeza va a estallar, dejar de bailar Mi cabeza va a estallar, dejar de bailar Mi cabeza va a estallar Brillan luces de neón, solo en gestos de placer Otra vez esa canción, pon algo mejor Dejad de bailar, mi cabeza va a estallar Dejad de bailar, mi cabeza va a estallar Ta-ta-da, ba-da-da-da Pa-pa-da, ba-da-da-da Pa-pa-da, ba-da-da